En el corazón haber creado el hombre, pues piensan solamente en hacer el mar Pretenden olvidarme, en el que aquí no existen, se gozan en su gran perversidad No escuchan, no entienden, no respetan el vivir, la justicia es pisoteada frente a mí Y el sagrado matrimonio que una vez vencí, lo han convertido en una aberración Es tanta la maldad, no puedo más sufrirla, el tiempo de mi gracia terminó Mi espíritu no contenderá para siempre, raeré de su existencia mi creación Más o menos un rey, la puedo distinguir, hay alguien que camina junto a mí Que obedece mis palabras, que me aman, a él salvación le daré, noé ¿Cómo olvidarme de ti? Si eres el único justo aquí Gracias a Dios ante mí, tú vivirás aunque llegue el fin Yo te salvaré, noé Yo te salvaré, yo te salvaré Construye un arca, yo seré quien te dirija Y anuncia que al final muy cerca está Mantente como roca en medio de un diluvio Pues burlas y deseen presidirás Mi nombre es Doe, siervo del Dios Santísimo En su nombre anuncia que pronto vendrá el Dios Arrepiéntense, entran al arca, aún hay tiempo Que hay un anciano, jamás hay un Dios por la tierra y jamás llorará Lo que te hacen son puras mentiras Eres un fanático religioso Y tu Dios ese que dices no existe Y eso que dices jamás, jamás pasará Los animales bien obedecen a mi voz Hoy entran con su casa que esto se acabó Por mucho tiempo les hablé a su corazón Mas hoy esta puerta de gracia se cerró Abre la puerta, noé Hoy te creemos, tenemos fe Por favor abre, noé Por favor abre, noé Salva a los niños, a los bebés Abre maldito, noé Dile a tu Dios que malvado es Ojalá muera, noé Junto a tu casa y tu Dios también Como en días de noé Como en días de noé El hijo del hombre vendrá otra vez Muchos sabrán la verdad Pero este mundo los adorará Presta tu oído a mi voz El que te habla es Jehová tu Dios Ábreme tu corazón Y con lo tardes decide hoy Y te salvaré también Y te salvaré también Teanece Y te salvaré Y te salvaré Y te salvaré Teanece Y te salvaré Amén Amén